No sé qué hacer, ayer miré al amor de mi vida Con alguien más, con alguien más También me vio y luego me dejó la mirada Por alguien más, por alguien más Después lloré, sentía morir y en este bar quería olvidar En la madrugada, no sé controlar y ver después de unos tragos Yo quise llamarle y decirle, te amo Así como antes En la madrugada, no pude aguantarme, levanté un mensaje para reclamarle Y después le llamé, pero recorreré Que no tengo nada por qué reclamarle Yo no soy su amor, yo solo soy su ex En la madrugada, no sé controlar y ver después de unos tragos Yo quise llamarle y decirle, te amo Así como antes En la madrugada, no pude aguantarme, levanté un mensaje para reclamarle Y después le llamé, pero recorreré Que no tengo nada por qué reclamarle Yo no soy su amor, yo solo soy su ex Que no tengo nada por qué reclamarle Que no tengo nada por qué reclamarle Yo no soy su ex Gracias.